Muy buenas a todos, ya estamos en junio y eso significa que por fin ha terminado la etapa eurovisiva. Yo la verdad que tenía ya ganas de que terminara esto, he acabado bastante cansado este año de Eurovisión. Desde octubre que empecé a hacer vídeos de Eurojunior y todos estos meses sin parar, semana tras semana algún tema nuevo eurovisivo. Y ya tenía ganas de parar, llega el verano y quiero enfocar un poco mi canal a cositas nuevas que van a entrar en mi vida, las cosas nuevas que voy a empezar, que voy a hacer y me gustaría que formarais parte de ello, compartirlo. Y eso es lo que quiero, así que este vídeo es un poco preguntando si muchos de mis seguidores que sé que son eurofans van a seguir viendo mis vídeos aunque no trate el tema eurovisivo, porque así me gustaría. En los últimos meses he subido algún que otro vídeo no eurovisivo y es cierto que ha tenido menos visitas, pero lo que más me ha incomodado ha sido que ha tenido muy poquitos comentarios, ¿no? Tiene a lo mejor 10 y pico, 20 y pico me gusta, pero tiene 3 o 4 comentarios solos. Y la verdad me gustaría que si vierais el vídeo y os gusta y tal, por lo menos comentar algo porque quiero hacer vídeos más participativos. Llega el verano, tengo cositas nuevas que contar, así que me gustaría que el canal estuviera un poquito activo. Son casi 5 años ya en YouTube, casi 60 meses y subiendo vídeos prácticamente cada semana, como mucho, 2 semanas. He tardado en subir vídeos nuevos sin parar durante estos 5 años, así que estoy muy contento y me gustaría seguir. Ahora sí que tengo cositas nuevas, tengo cosas que aportar, así que me gustaría compartirlo. Y este vídeo era un poco eso, preguntaros si vais a seguir ahí, si os gustaría que empezara a hacer cositas nuevas. También tengo algunas colaboraciones por ahí que tengo que hacer y que tengo que terminar, así que vais a ver un poquito de todo y me gustaría que estuvierais por aquí. Y nada más, es un poquito informativo, ya empezaré la semana que viene subiendo cositas nuevas e informando de cosas que van a venir este verano y que voy a hacer yo. Así que nada más, un besito a todo el mundo y espero veros por aquí, por mi canal, como siempre, en Random Spain Vlog. ¡Gracias!